Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy el doctor Andréu Martínez. Algunos ya me conoceréis de vídeos anteriores aquí en el canal de Magnúsculo, alguno de ellos con mi compañero y gran amigo Franosés. Pero bueno, el otro día hice un vídeo hablando sobre los síntomas del hipotiroidismo y alguna de las dudas que surgió era acerca del consumo de la soja. Si la soja producía un empeoramiento de la función de la tiroides y producía, por lo tanto, hipotiroidismo. Es muy frecuente esta pregunta, tanto me la hacen a mí por redes como luego en consulta. Doctor, tengo clínica que me resulta compatible con hipotiroidismo. Me he hecho una analítica y me sale una TSH en valores de hipotiroidismo subclínico. ¿Qué hago? ¿Estoy tomando Eutirox? ¿Qué hago? ¿Tomo soja? ¿No tomo soja? ¿Quiero quedarme embarazada? Y me han dicho que la función de la tiroides tiene que ser óptima para que haya menos riesgo de aborto y de infertilidad. ¿Qué hago, doctor? ¿Consumo soja? ¿No consumo soja? Pues bien, esto es una pregunta muy frecuente y existen muchos mitos al respecto. Pero la evidencia es clara. La soja no, y repito, no afecta al funcionamiento de nuestra glándula tiroidea. Lo que sí que puede afectar la soja, al igual que alimentos como sería la leche, como sería el café, como pueden ser ciertos fármacos o suplementos como el calcio, como el hierro, es a la absorción de la hormona tiroidea. Es decir, cuando estamos tomando Eutirox, consumirla junto con soja o derivados de la soja, así como con el café o con la leche, con productos lácteos, puede disminuir esta absorción de la hormona tiroidea, del Eutirox, de la Levotiroxina. Y por lo tanto, que nos cueste más controlar nuestros niveles hormonales y que requiramos de unas mayores dosis de Eutirox. Entonces, otra pregunta que surge con respecto a esto es, vale, ¿tomo Eutirox? ¿Tengo que quitar por completo la soja de mi dieta? No. No hay que quitarla por completo. Lo que habría que hacer es espaciarla al menos cuatro horas de la toma de Eutirox para que no haya interacciones. Es decir, el consumo de soja y de derivados de la soja, así como de lácteos, así como de café o fármacos o suplementos como el calcio o el hierro, son seguros incluso en pacientes con hipotiridismo que toman hormona tiroidea. Lo único es que hay que hacer un espaciado de al menos cuatro horas de la toma de Eutirox con el consumo de este tipo de sustancias que pueden dificultar la absorción de esta levotiroxina. Por ello mismo, yo siempre suelo recomendar la toma de Eutirox en ayunas, espaciarla del desayuno al menos una hora, una hora y media, intentar evitar en las siguientes cuatro horas no consumir este tipo de alimentos en el desayuno y una de las cosas que sí que mejora la absorción de esta hormona tiroidea a nivel intestinal es el consumo junto con vitamina C, ya sea en forma de suplemento o por ejemplo un vaso con agua y limón también nos aportaría una correcta cantidad de vitamina C para mejorar la absorción de esta hormona tiroidea exógena. Pues nada, espero que os quede claro esta duda que es muy frecuente, que hay muchos mitos al respecto y nada, nos vemos en siguientes vídeos chicos y chicas y familia de más músculo. Dejadme por comentarios cualquier inquietud, cualquier tema que queréis que abordemos en relación a la tiroides y nosotros estaremos encantados de hacerlo. Un saludo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!